Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Donación de Sangre y la Organización Mundial de la Salud este año, una vez más ponen temas para celebrar el día, este año fue La Sangre Nos Conecta a Todos. Y un poco lo que se está haciendo nosotros en nuestro centro de salud, ya habíamos hecho la campaña el día 3 de junio, así que estábamos muy cerca y no podíamos volver a hacer otra. Ahora, en varios lugares públicos se está haciendo la colecta de sangre y sobre todo lo que se basa, que eso sí lo podemos aprovechar a hacer hoy, es aprovechar el día para agradecer. Tenemos que agradecer al donante, sin al donante la sangre volvemos a repetir lo que dijimos el día de la campaña. Es muy importante, la sangre no se compra, podemos hacer mil campañas de tapitas, juntar plata, lo que sea, pero la sangre no la podemos comprar en ningún lado, o sea que necesitamos sí o sí de nosotros mismos, de los donantes, de las personas, de saber que en cualquier momento nos puede tocar y de que sin el donante no podemos hacer nada. Es importante que sepamos de que cada donante nos rinde para tres pacientes, para tres enfermos, porque vamos a dar glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Nuestra colecta, la verdad que fue exitosa, fue mucho más de lo que nosotros pensamos. Hubo 60 personas que concurrieron y que pudieron donar, de los cuales después nos informaron que hubo 45 dadores efectivos, o sea que se pudo aprovechar la sangre de 45 personas, de 45 pacientes, y además el hecho de generar conciencia y de que nuestra pretensión no es que esa gente haya venido solo ese día, sino que formemos donantes. Gracias por ver el video.